Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en color En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo Bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto Mi niño tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en color En mis sueños te colmo, en mis sueños yo te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Y un jardinero de corazón Siembra una flor y se va Otro viene y la recoge pa' cuando los dos será ¡Eh, Jairo! Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir ¡Vanchesco!